País, recuerda usted que en el sector de Santa Rosa hace un par de días muchos edificios se vieron afectados, se cayeron muchas paredes de edificios del casco histórico, pero que van a hacer las autoridades, ya han tomado una determinación hoy. Santiago López, buenas noches. En efecto compañeros, en estudio, auditorio de Hable Como Habla, ante lo sucedido durante el fin de semana, la caída de la cornisa de uno de los mercados más emblemáticos, antiguos de la ciudad de Santa Rosa de Copán, en este momento estoy con el arquitecto Nelson Suazo, coordinador de la oficina técnica de casco histórico en la ciudad de Santa Rosa de Copán. Ingeniero Nelson, ¿qué fue lo que pasó? Tengo entendido que hay una evaluación de todos los edificios históricos que tiene Santa Rosa de Copán. Sí, hola, buenos días. Mire, hablar de Santa Rosa de Copán es hablar de una ciudad que tiene una serie de bienes inmuebles que tienen un valor histórico, un valor sobre sus técnicas constructivas, y todo este conjunto de edificios, todo este conjunto de elementos que conforman la parte histórica de la ciudad, pues tiene una declaratoria, una declaratoria de monumento nacional bajo un acuerdo ejecutivo de 1991. Lo sucedido el día sábado, pues es un evento que tenemos que verlo desde varias ópticas. Desde la oficina técnica entendemos que los edificios, algunos elementos que conforman los edificios cumplen su vida útil, y que ante un escenario de condiciones climáticas que no favorecieron, hubieron elementos que se saturaron, son materiales permeables, y lo que pasó fue el desprendimiento o colapso de un elemento que llamamos pretil, que es una pared que se remata con un tema de cornisa. Yo agradecería a Dios que no pasó una tragedia en cuanto a la pérdida de una vida. ¿Qué es lo que va a pasar? Mire, los bienes inmuebles tenemos que verlo como una radiografía, tenemos que ir a verlo. Usted puede hacer una lectura de un edificio, pero no sabe qué pasa en su estructura. Lo que se ha acordado y se ha conformado es que los representantes de Antropología e Historia, del Cuerpo de Bomberos, entidades municipales, vamos a hacer diagnósticos de aquellos edificios que tienen esas características arquitectónicas similares a las del mercado, que tienen ese pretil, para poder determinar si no están sometidos a un esfuerzo que puede conllevar a un escenario como el del sábado. Hay voluntad de hacerlo de parte de todas las partes, la municipalidad lo hemos visto a bien y se han determinado las acciones a seguir. ¿Qué va a pasar con el mercado? Bueno, hay que hacer obras porque no solo lo que sucedió es algo que está ahí evidente, hay una estructura de techo que también hay que reforzar, hay otros elementos en las mismas fachadas que hay que mejorar. Eso es lo que va a pasar y es lo que ya está sucediendo.